Entre todos podemos evitar un problema social, llega a nuestras comunidades el hambre. Bajo esta consigna es que este fin de semana se hará una campaña de recolección de víveres en el puesto ubicado en el paso provisional hacia General Viejo, en Pérez Celedón. Estará a cargo de la Fundación Puente Solidario. Piden a la población que lleven todo tipo de víveres y artículos de higiene personal. Además recibirán dinero en efectivo. Esta campaña, bueno, todo el grupo de Puente Solidario los pusimos de acuerdo y hemos analizado mucha necesidad que hay en el pueblo, demasiadas familias, en realidad aguantando hambre. Y entonces vamos a hacer una, bueno, recolección de víveres sábado, domingo y lunes, aunque ya se están en estos momentos recolectando víveres, porque ya la gente empieza a llegar a donar. Pero también sí quiero hacerles un llamado a todas las empresas que se identifiquen y que, bueno, que se arrimen aquí al puesto y que es para, definitivamente, es una necesidad que vive muchas familias en el pueblo. La intención es ayudar a muchas familias afectadas del Distrito General. Esto es increíble la crisis que hay. Hay demasiadas familias, muchísimas, sin trabajo, sin comida. Y uno que vive aquí en el pueblo se da cuenta que cada rato lo llaman, que por favor, que hay tal familia que está tan necesitada por otro lado allá. Entonces ahí vamos a ir identificando todo eso, más alguna pastoral que los dé ahí, más o menos, quienes se necesitan, están necesitados de urgencia, verdad, que es lo que escogemos. Este fin de semana, súmese a la iniciativa y colabore con las familias que lo necesitan.